Dicen que la letra con sangre entra. Yo creo que las cosas se repiten, si no, no se oiría misa todos los domingos donde más o menos se lee el mismo evangelio que es importante. El más importante es para el hombre. Esta foto yo la enseñé una vez, o la enseñaré muchas veces en los programas. Se trata de un preso de Catia, donde hablan del valor que cuesta, pero no dicen que tienen los pies con grillos, que en ninguna parte del mundo eso sucede. Ese mismo día les mostraré, les he mostrado y les volveré a mostrar esto, que es una de las fotos que no están sacadas de los días de Gómez, sino de los días de hoy. Aquí está cerquita de la Plaza Venezuela, caballos que no deben, que no pueden, los caballos no pueden estar a las 2 de la tarde, sin agua, faméricos. Además no puede, el caballo no está hecho para estar caminando sobre cemento, llevando a un hombre preso. Yo no puedo decir por qué, pero no es la manera, es la manera más inhumana y más cruel. Y por eso, una y otra vez, elevo mi voz, como la de todos los venezolanos, que por favor luchemos contra esa barbaridad. Los animales son trabajadores. Los caballos, los burros, los perros, cada uno de ellos cumple una labor social. Son seres humanos, pero también son seres humanos los presos. Tienen a veces razón, y hay muchísimas maneras de castigar a aquel que no cumple la ley. Pero no se puede tener a una persona que está enferma, operada, lo que sea, con los pies, con grillos, mientras está en el hospital. Adriana Meneses, me tocaría decir que Adriana Meneses es Adriana Meneses Inver. No les hice nada a eso a ustedes. Inver, por fortuna o por desgracia, es un poquito menos común que Ramírez. Y cuando Daniel Farías y yo trabajamos, cómo iba a ser el formato de ese programa, cómo tenía que ser ese programa. Así como trabajamos tanto tiempo para hacer Buenos Días, lo trabajamos Carlos Rangel, Daniel Farías, Reinaldo Herrera y yo. Esta vez éramos Daniel y yo, y entre los muchos temas, decíamos esa problemática de las dos generaciones, la problemática entre padres e hijos, y que íbamos a hacer unos programas de ellos. Después pensé, caramba, cuál es el hijo, cuál es el padre que yo voy a conseguir. Y me pareció que el más difícil de los programas que me toca hacer es el con Adriana Meneses. Adriana Meneses es mi hija. Es una hija que es periodista. Es hija de dos periodistas, del escritor y periodista Guillermo Meneses, de Sofía Inver. Es directora de museo, dirige el Museo del Oeste. Se ocupa muchísimo del retén, donde después hablaremos la labor. Es, además, no sé si me olvido decirte, o lo dije ya, que eres periodista graduada de la UCAP. Además de ser periodista graduada, es graduada en museología y museografía en Estados Unidos. Y realmente creo que es la mejor manera de poder conversar de dos personas, de dos generaciones, que han escogido un mismo camino para hacer o creer algo que quizás yo no creo mucho, que a lo mejor te voy a preguntar. Nosotros solíamos mucho decirlo en casa, y tú lo has oído, que uno se va de este mundo dejándolo tan malo como lo encontró. Yo creo eso, pero he trabajado siempre para decirlo, pero para no hacerlo. ¿Qué es para Adriana Meneses ser joven? Yo creo que ser joven implica en estos momentos en mi vida, en estas circunstancias en nuestro país, Venezuela, tener posibilidades de hacer. Yo creo que justamente la labor que haces tú, la labor que hacemos el equipo que tengo en el museo, y mi persona en el Museo Jacobo Borges, es justamente una de las pequeñas cosas que hacen una gran diferencia en la vida de las personas que se nos acercan, que tocan los proyectos que uno ha venido desarrollando. Yo creo que uno intenta hacer una diferencia y que hay momentos en que logra hacer una diferencia. Yo espero dejar este mundo, no tan malo como lo conocí, sino un poco mejor. Yo sí creo, como joven, que uno tiene posibilidades de hacer cosas y posibilidades de cambiar justamente el país en que uno vive o la comunidad en que uno trabaja. Elena, yo a veces me pongo en casa y creo a veces, no tengo derecho a decirle, no solamente a mis hijos, Sara, Adriana, Daniela y Pedro, mi nieto Guillermo, sino a los jóvenes con los cuales me gusta estar, porque la única vieja que soporto es a mí, me chocan los viejos. La única que me aguanto a mí, bueno, me queda más remedio, ¿no? Me encanta oírlos, pero muchas veces me da miedo hablarles todo lo que he visto, todo lo que sé, todo lo que creo, todo lo que deseo para Venezuela. He estado unida a dos hombres que han trabajado toda la vida por Venezuela. He enseñado a mis hijos, y a los que no son mis hijos, pero como si yo fuera, a todos los jóvenes que trabajar es una maravilla. Pero a veces no quisiera decirles más, porque creo que deben conservar lo que dice Adriana. Pero Adriana, por ejemplo, en un periódico recientemente, y hace mucho tiempo se trataba, que por ejemplo en deporte, Venezuela tiene dos siglos de atraso en cuanto al concepto de deporte. Que en materia de salud estamos a nivel de Nigeria. Que en materia de educación somos el tercer país peor educado. ¿Cómo te sientes con fuerza para luchar con eso? Bueno, pero es que obviamente, si yo sigo ese mismo camino de pesimismo, no voy a hacer nada. Me voy a quedar encerrada en mi casa, voy a disfrutar de las comodidades que puedo disfrutar, y me voy a quedar ahí. Uno decide justamente como joven, que quiere cambiar las circunstancias que lo rodean, que uno cree que puede poner un granito de arena en esos cambios que uno considera necesarios. Entonces nosotros trabajamos muy duro en el museo, he trabajado muy duro en todas las cosas que he realizado desde que empecé a trabajar en este país, porque creo que uno hace una diferencia. Quizás no hace una gran diferencia. Pero todos los días nosotros tratamos de mejorar la comunidad que nos rodea, que es la parroquia Sucre, que es Catia. Bueno, ustedes tienen el 60% de la población. Temos dos millones de habitantes ahí. Tratamos de mejorar justamente el recinto carcelario que tenemos pegado, que es el retén de Catia. Obviamente no creemos que vamos a cambiar el retén de Catia completamente, ni que va a ser un spa de la noche a la mañana. Pero creemos que los talleres que nosotros realizamos, que el periódico que estamos haciendo con los internos, que los juegos deportivos que hacemos dentro de la cárcel, pues hicimos un campeonato de futbolito con ayuda del fundadistrito de la gobernación, o sea que todos intentamos hacer algo. Todas las pequeñas cosas que hacemos hacen una diferencia. Hacen una diferencia en los 60, 70, 80 reclusos que tocamos en una población de 1.600 en este momento. Obviamente no estamos cambiando el mundo, estamos cambiando el país. Pero creemos que debemos hacer lo que esté en nuestras manos para lograr pequeños cambios en la vida de la gente que tocamos. Cada uno, es decir, por eso decía que quizás es la entrevista más difícil que me ha tocado hacer, porque vivimos tan cercano. Una discusión que hemos tenido muchas veces. Yo trabajo todos los días y creo que, así como digo una cosa, poca gente trabaja. Claro, pero justamente el Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver, hace una diferencia entre los venezolanos y extranjeros que entran al museo todos los días. Uno se encuentra con una institución museística de primera línea, que podría estar en cualquier otro país, pero por suerte la tenemos acá. Ustedes tienen talleres para niños, tienen catálogos en braille, justamente han tocado a una población que no ha tocado a ninguna otra institución museística, que son los ciegos en este país. Entonces, hacen una diferencia. Entonces, es decir, que todo es negativo, que todo el futuro, lo que nos viene es pesimista. No, yo no digo que todo es negativo, pero es muy difícil ser optimista cuando se ha pasado tantos años trabajando día a día. ¿Y has visto una diferencia? Uno ve, es decir, quizás yo soy repetitiva en las cosas que me molestan, pero la historia de este caballo, la historia de los perros, la historia de los niños, es decir, que han pasado a decir, podemos decir que nosotros, nuestra familia, porque uno puede hablar con los pequeños círculos, yo puedo hablar de mi familia del Canal 51 ya, de mis compañeros de los colegiados, algunos también comenzaron conmigo por primera vez, con Peluchito, con ella, son mi gente, ¿no? Y hemos mejorado porque estamos en color, yo empecé en blanco y negro, hemos mejorado en muchas cosas, pero cuando yo me pongo a pensar, cuando tú no has visto realmente trabajar todos los días, que le hemos enseñado a ustedes, trabajar todos los días, y que los jóvenes, y tengo que hablar, por ejemplo, de una mujer que es tutía, que fue la primera mujer que entró a una universidad, que fue la primera mujer que se graduó de médico, y se ocupaba a los niños con pasión, y hoy día, ¿cuántos años hace? 30, 40 años después, se maltrata a los niños peor. Entonces, eso es lo que me desanima. No me desanima seguir luchando, sino me desanima que no haya habido ese impulso en un país que tiene todo el dinero del mundo, que hay 4 millones de analfabetas. Obviamente, todos los venezolanos nos hemos sentido angustiados o decepcionados viendo todas las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, viendo el colapso de los hospitales, viendo el colapso de nuestro sistema educativo. Pero también, todos los días, uno descubre, como venezolano, como ciudadano de este país, gente que está haciendo diferencias, gente que está trabajando en los distintos barrios, en la vega hay una nueva escuela comunitaria, hay ambulatorios que están funcionando en las distintas barriadas, entonces, hay gente que está trabajando, hay... Con mucha desesperación también. Con mucha desesperación, pero si esas personas también decidieran que no hay nada que hacer. No, eso es imposible. Pero si las cosas marchan peor, tampoco tendríamos esos ejemplos de cosas que sí están funcionando, de gente que está haciendo una diferencia, Randa. ¿Pero tú crees que ser joven es un oficio? Bueno, obviamente no. Es una circunstancia. No, porque hay muchas, porque dicen, porque somos un país de jóvenes, pero como si fuera... Pero obviamente Venezuela es un país de gente joven. Si lo vemos en la calle... Pero eso no es un oficio. No, bueno, porque no creo que sea un oficio, es una circunstancia en la vida temporal que pasa, obviamente, tristemente... Me lo contó un amigo contemporáneo tuyo, que él oye una emisora que se llama La Emisora para el Adulto Contemporáneo. ¿Qué es eso? Bueno, el adulto contemporáneo, estadísticamente, son los que llaman los baby boomers o los yuppies, gente que... Por ejemplo, que explica un poco. Hay gente de los... entre los treinta y pico, cuarenta años. Tú tienes treinta y pico, entonces tú eres una adulta contemporánea. Yo soy un adulto contemporáneo, sí. ¿En qué te diferencias de una joven contemporánea? Bueno, las circunstancias... Obviamente una muchacha de quince años tiene otras perspectivas ante la vida que yo, que tengo un poco más. Entonces, hoy tengo... bueno, he pasado otras cosas, ellos tienen otra vida, otros objetivos. Estoy trabajando, tengo un proyecto que me gusta, tengo una cantidad de cosas que no tiene una persona que no tiene esa responsabilidad. Bueno, oye, yo leí hace poco un artículo excepcional, como todos los que él escribe, que siempre llevan un mensaje, de Hans Neumann. Y yo, como editora de revista, reportera de cincuenta y cuatro años de reporterismo, no hay una revista que se venda, sino tiene cuánto pesa usted, cómo debe ser su dieta, cuántos orgasmos debe tener, cómo debe amar usted, cómo debe ser esclavo al hombre, etc. Entonces, ¿qué significa tanto la dieta, por ejemplo? ¿Qué significa tanto el peso? ¿Qué significa tanto el ejercicio en la vida actual de ese artículo de Hans Neumann? Todos hemos aprendido que es importante cuidarse para uno vivir mejor, vivir más, que es importante lo que uno come, que no se deben comer grasas en exceso, que se debe hacer ejercicio. Y yo creo que esta generación, bueno, justamente la generación mía, inclusive la gente un poco mayor, los baby boomers, cuarenta y pico, comprendieron eso, la importancia, la gran importancia del ejercicio, de la salud, de comer bien. Sí, obviamente siempre hay gente que lo lleva a fanatismo. ¿Tú no crees que lo han hecho como una religión? Porque yo no sé que si yo comenzara de nuevo una revista, cosa que me encantaría, ¿no? Yo sé que para vender una revista tendría que inventar alguna manera de alguna dieta que me darías tú, por ejemplo, cómo se debe hacer para estar bien. Es que todo en exceso es malo, pero con moderación es lo correcto, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Una cosa que, bueno, que sabes tú, que lo sabemos todos, es que uno intenta... Ay, yo intento muchas veces, pero yo todavía no me cuento. ...llevarlo a cabo a pesar de las tentaciones de los dulces y otro tipo de comida. Uno come dulce. Tú sabes que como dulce en exceso, pero me cuido. Yo le cuento un pecado. Adriana va a un restaurante y ella mira el menú. Entonces, yo pienso, eso engorda. Entonces mira el dulce primero y entonces sacrifica todo, pero se come el dulce. No, pero ya yo sé que, bueno, voy a comer el postre y entonces me cuido con lo que como de primero y segundo. Sí intento cuidarme. Ahora, fíjate una cosa, yo estaba pensando de lo que es eso. Tú viviste muchos años en los Estados Unidos, tuviste la suerte de trabajar en uno de los mejores museos y en una de las colecciones que muy poca gente tiene en el acceso, que es la gran colección del Dr. Barnes, donde también estuviste. Y viste el auge del feminismo. ¿Qué piensas hoy día de eso? ¿Qué pensabas en aquel entonces de eso? Bueno, en cuanto a la colección y el trabajo en el Museo de Arte de Filadelfia, fue una oportunidad extraordinaria el poder trabajar en esa institución, que es uno de los mejores museos de Estados Unidos. Yo era asistente de investigación del Departamento de Arte del siglo XX. Tuve como jefe a Mark Rosenthal, que hoy en día tiene una posición muy importante en Estados Unidos, y era directora, quien es actualmente, que es Andean Nancur. El trabajar en el museo me dio las posibilidades de ver cómo se trabaja en Estados Unidos, cómo se lleva un registro en Estados Unidos, cómo se lleva un depósito, que a veces no es exactamente lo que uno piensa, no están en las circunstancias óptimas, como uno quisiera que estuviera, por ejemplo, en un museo tan grande como el Filadelfia, que a veces los depósitos no están en las mejores condiciones. A ver, bueno, el Departamento de Investigación... Quisiera yo para mí esas condiciones. Bueno, quisiéramos todos, pero no es la perfección que uno a veces cree que es. También aprendí mucho en Filadelfia algo que estoy utilizando en este momento, que es cómo recaudar fondos. En el Museo de Filadelfia tienen un departamento que solo se ocupa de la recaudación de fondos, de hacer proyectos para recaudar fondos, y algunas de las cosas que yo aprendí en ese periodo las estoy intentando reproducir ahora en el Museo Jacobo Borges. ¿Y la logras? En algunos casos sí. Hemos tenido éxito con varios de los proyectos y varios de los contactos que hemos hecho. ¿Y tú crees que si tú fueras muy feita y muy así, mi hijita, tú lograrías lo mismo? Bueno, yo espero que sí. Espero que no tenga nada que ver con la... ¿Tú crees que no? Creo que no. Creo que tiene que ver con el gran esfuerzo que uno hace, con el trabajo que uno hace, que lo hace seriamente. Sería bien triste que uno lograra las cosas por la cara que uno tiene o... Pero ¿tú no crees que ayuda? Bueno, o ayuda, pero uno trabaja muy duro y hasta todo el día realmente metido, teniendo citas, montando exposiciones, escribiendo, como para que solo sea por la cara que uno tiene. ¿Y tú sientes que es más difícil obtener fondos aquí que en Estados Unidos? Bueno, sí, porque acá no hay una... Primero porque no hay una tradición de dar y en estos momentos, además, que las circunstancias económicas... Además, todo el mundo se escuda. Son difíciles. Aún los que más tienen que los que más pueden dar. Tú tienes mucha razón. Entonces, en este momento, según el hecho de que estamos pasando por un momento económico difícil, que es una excusa que ponen a menudo, y que es la realidad de muchas empresas que no se les puede negar, y por otro lado, como no hay incentivos para las donaciones, también se hace más difícil. En Estados Unidos y en la gran mayoría de los países europeos, el que le dona un museo tiene una gran reducción en cuanto a los impuestos que debe pagarle el Estado. Y obviamente, eso es un incentivo que varios directores del museo quisiéramos que se implementara en este país, que realmente nos ayudaría muchísimo. Ahora, tengo que hablar de algo de lo cual Adriana no se separa nunca. ¿De qué voy a hablar? Del celular, obvio. No conozco a nadie que lo sepa usar mejor que Adriana. Y no sé cuál voy a usar hoy. ¿Ese es el tuyo? No, el mío está en el mío. Bueno, bueno, entonces voy a usar el mío. ¿Tú no viste que le puse traje nuevo? Se ve de ello vestido. Pues no es tuyo, ni es mío. Es de la gente que lo quiere ver, yo lo admiro. Y lo que pasa es que está en este momentico agotado, pero me ofrecieron que hoy es domingo, que para el martes llega un nuevo lote de este teléfono, que realmente es una sensación, es una maravilla. Pero el que tiene Adriana, que es otro modelo, y el que tengo yo, que es otro modelo, y miles de modelos, y miles de todo lo que es computación, y además todo lo que es la manera de vender. Yo siempre digo, no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo vende la familia roja? La manera de atenderlo. Usted no va a comprar nada. De todas maneras, de repente le hacen una explicación de cómo funciona tal cosa, y cómo debe usted usar la pila. Yo vivía usando más las pilas. Y queda en el centro plaza, y se llama Arte Peter. Adriana, entre las cosas que se le pregunta a las mujeres, y las cuales todas las revistas hablan, es hoy día, durante muchos años, durante mucho tiempo, tanto en la literatura como en la vida real, que la literatura buena es la vida real, el matrimonio era una finalidad, y sobre todo, casi una persecución de la mujer. La caracterizaban como una pescadora, como una cazadora de maridos, y adorcando a la vez y no se casaban. Hoy día hay una especie de vuelco, donde las mujeres no se quieren casar. Vamos a dividir esa pregunta en dos partes. Primero, ¿por qué no se quieren casar? Y segundo, ¿por qué muchas veces desean tener un hijo, pero sin casarse, y ser a la vez madre y padre, y si eso es bueno o no? Porque tú has tenido tiempo de reflexionar, de pensar, y de contestarle. Creo que me gustaría oírte. Bueno, yo creo, no puedo hablar por todo el mundo. Pero tú tienes muchas amigas, mummies, como de tu edad, y más jóvenes, y más... Baby boobers. Baby boobers. Bueno, depende del grado, quizás, inclusive de educación. Considero que un alto porcentaje de mujeres todavía, si quieren casarse, quieren tener una familia, quieren tener hijos, y dándole a esos hijos justamente un padre y una madre. La mayoría de las mujeres, yo sí siento, que quieren casarse, quieren tener un hogar, aparte de tener, además de todo, todo un desarrollo profesional. Existe un pequeño porcentaje, según me parece, porque no manejo estadísticas en ese respecto, que piensan que su vida profesional, su vida personal, la satisface suficientemente como, para no tener necesidad de, además de todo, tener una pareja, o que una pareja las estorba en ese momento particular de su vida. En ese porcentaje también existe un alto grado de personas, de mujeres, que desean tener un hijo porque consideran que es importante para ellas también desarrollarse como madres, que yo creo que es justamente importantísimo para una mujer también ser madre. Y como no han conseguido la pareja adecuada, deciden que, bueno, lo van a tener ellas solas, y que ellas solas se bastan porque ganan lo suficiente, No, pero además escogen el semen perfecto, este es buen mozo, este es bello, es inteligente, es esto, entonces hay una escogencia genética, pues. Claro. Bueno, hay un porcentaje, pero yo sí creo, viviendo a toda la gente que me rodea, más o menos en esas circunstancias, que es un pequeño porcentaje. Yo creo que la mayoría... ¿Tú crees que hay un porcentaje en Venezuela? Porque uno más o menos, sobre todo, hoy está más informado que antes. Bueno, leyendo las revistas que me llegan y oyendo a la gente que uno conoce cuando viaja, considero que sí, el porcentaje de la mayoría de las mujeres todavía quieren casarse, tener una familia, tener sus hijos, ese sería el estado ideal. Cuando llegan a cierta edad, tienen cierto nivel profesional y no han logrado ese objetivo, o son divorciadas, no quieren volverse a casar, no consiguen a la persona, yo creo que buscan el otro camino. Y tú que vives también entre tantos compañeros hombres, entre tantos admiradores, ¿quieren casarse o no? ¿O ellos prefieren seguir siendo libres un larguito tiempo? Bueno, depende. La gente que está recién divorciada no quiere volverse a casar, prefiere estar un tiempo conociendo más a otras parejas, a otras mujeres, quiere vivir un tiempo libre. ¿Tú crees que el matrimonio no hace a la gente libre? Yo estuve casada, cosa que tú sabes. ¡Ay, yo no sabía, chica! Lo he aprendido y acabo de aprender. Creo que un buen matrimonio, conseguir una buena pareja, obviamente, te hace libre. Creo que la mayoría de las parejas que uno conoce no tienen ese privilegio, no tienen una vida feliz como pareja. Entonces les cuesta un poco más, cuando esas personas se divorcian, cuesta un poco más volverse a casar, porque sienten que el matrimonio es la pérdida de libertad, cuando al contrario, el matrimonio debería ser la continuación de esa libertad en pareja. Por cierto, yo sé que no te va a gustar la cuña que iba a ser de una película que me encantó. ¿Cómo se llama la película? La guerra de las rosas. Para todos aquellos que quieren casarse, se las recomiendo para que no se casen jamás, ¿no? Porque realmente empieza de una manera muy bella y termina de una manera, como suelen terminar muchos patrimonios, odiándose unos a otros. Ahora, del arte venezolano, del cual formas tu parte, y realmente muy joven, has entrado en lo que llaman de las cabezas, directrices, de los museos, de los consejos, de las reuniones, de las juntas directivas, tú eres de la junta directiva de Fundarte, eres de la junta directiva y presidente de la Fundación Jacoba Borges, ayudaste y formaste. Yo soy directora de Jacoba, presidente. Y también, ¿cómo se llama? Esa cosa tan bella de San Martín que estoy... Presidenta del Teatro San Martín. De Presidenta del Teatro San Martín, ¿qué más sigue me diciendo? Bueno, ya, creo que ese es mi currículum. Lo mejor es que sí, ya no. Exacto. Él pone en el currículum, jamás lo pone. Es una radio horrible. Él no usa el Inver para nada, esto no. ¿Por qué? Sí, sí, sí lo uso, sí lo uso cuando puedo, pero en la mayoría de los casos es un solo. No se debe, no se debe, cuando puede. Es un orgullo para mí, obviamente, ser tu hija y el apellido Inver lo llevo con... Pero él no es muy sabroso, ¿no? No es fastidio. Es, no. Cuando te dicen, por ejemplo, ¡ay! Hijo y gato, cazarratón. O cuando te dicen, mira, igualita que tu mamá, eso no te fastidia mucho. No, es un orgullo para mí, yo te admiro. Ah, pues yo te admiro que a mí me fastidiaría mucho, porque yo creo que tú tienes un camino muy tuyo, muy propio. La gente me pregunta mucho, si sobre todo en las cuestiones museísticas y todo, qué relación hay. Una relación de gran respeto, pero que tienes una vida y una manera de ser absolutamente tuya. Claro. Una manera que yo respeto mucho, que me gusta mucho y que, claro, lógicamente hablamos mucho de museos y dialogamos. Tengo la suerte de ver justamente el proceso del Maxi, del Museo de Artes Antemporáneos, Sofía Inver. Aprendí muchísimo en ese proceso. El Museo Jacó Borges tiene un perfil distinto a tu museo y hemos seguido un camino distinto. Pero esa experiencia, ver como ustedes... Yo tuve, lo que te decía anteriormente, tuve la suerte de ver el museo, como estaban haciendo, cuando eran 15 personas y tenían tres oficinitas en Parque Central. Vi todo el proceso que siguieron, cómo fueron creciendo poco a poco, cómo fueron el primer museo en Venezuela que obligó a los empleados por primera vez a usar guantes cuando cargaban las obras, todo el respeto por la obra de arte. Fue el primer museo que empezó a tener un departamento de registro profesional adecuado. Obviamente todo eso yo lo pude ver, lo pude vivir y eso me ha servido en mi experiencia con el museo. No tenemos experiencias de museo paralelas, pero obviamente la manera como... Yo formo parte de la Junta Consultiva y admiro muchísimo la manera como de verdad entra dentro de la vida de la gente. Yo siempre he creído que los museos son para la gente y si algún museo es para la gente, el museo... Hemos logrado realmente que la comunidad de la Parroquia Sucre sienta que el museo es de ellos, cosa que es cierta. Y una cosa, cuando nosotros fuimos a abrir el museo, que tuvimos la reunión, toda la Junta Directiva, que hablamos, bueno, ¿qué tipo de museo queremos en el oeste de Caracas? ¿Te vamos a hacer un museo igual al resto, que haya cinco museos en el área capitalina, o queremos hacer justamente una experiencia distinta, innovadora? Y una de las cosas que tú dices, bueno, yo haría un anti-museo. Y yo creo que nosotros hemos hecho un anti-museo. Somos un museo que hemos organizado una misa en el parque por el retén. Un museo que tiene un mercado, una cooperativa de alimentos. Somos un museo que tiene cualquier tipo de foros, charlas. Los vecinos se reúnen. Los vecinos se reúnen todos los jueves a las cinco de la tarde. Que tenemos conferencias, que tenemos asambleas de los deportistas del Parque del Oeste dentro del museo, porque estamos dentro del Parque del Oeste, Jóvito Villalba. Tenemos una serie de actividades. ¿Te corté un trabajo que una rubita blanca, además con apellido, lo aceptaran? Porque yo le voy a decir una cosa, eso no lo puede decir ella. Pero una señora que no sabía absolutamente la relación, Menezes-Himbert. Me dijo, ella es, ese es alguien que nos mandaron del cielo. Y la relación, realmente tengo que confesarlo, y no nos puede por el hecho de que tú le dijiste a mí, no decirlo. Una relación excelente con la gente. Tú sabes relacionarte con ellos. Entonces yo creo que somos, no solo yo, el hecho de que Jacobo Borges forme parte del equipo del museo, que esté... Estuvo con nosotros en el programa. Que esté realmente vinculado a la comunidad, el equipo del museo, que es realmente excelente, trabajan enormemente. Eso ha hecho que todos nos vinculemos a la comunidad. A mí no me costó trabajo el hecho de que, por ser rubia o blanca, hay todo tipo de gente, primero en la parroquia Sucre, de que hay una clase media muy trabajadora, y yo desde el primer momento me sentí bienvenida dentro de la parroquia. El trato con los vecinos ha sido de primera, y espero que continúe siendo. ¿Y el museo cómo lo siente? ¿Ya están empezando a los sentidos de ellos? El museo, los vecinos lo sienten como de ellos. Tenemos los niños todo el día con los talleres, con los conciertos. La gente... Yo vi una película de Chaplin ahí. Tenemos cine los sábados a las 5 de la tarde. La gente se siente vinculada al museo, entran a cualquier momento, nos dan sugerencias, nos dicen qué es lo que esperan, y nos hablan de los problemas que a veces les interesa un poco más que la parte plástica. Nosotros hablamos en el museo de la problemática del retén de Katia, de la ansiedad de la salida del retén de la parroquia Sucre, hablamos del problema de salud, del periférico de Katia, del hospital de los Magallanes, hablamos del gran anhelo que tienen los catienses de que la parroquia se convierta en municipio, porque justamente una parroquia que tiene 2 millones de habitantes, yo creo que ya es hora de que también tenga, que sea, que tenga su alcalde que sea municipio. Daniela, ¿a ti te cuesta el trabajo hacer puntual? No, estoy muy puntual, siguiendo el ejemplo justamente tuyo. Para ser muy puntual, lógicamente que él regaló su mamá el día. Ustedes saben una cosa, ella y yo nacimos el mismo día, el 8 de mayo. Nacimos las dos un viernes, y lo único es que yo le doblo la edad. Es la única pequeña diferencia. De manera que eso es bien curioso, que sea mucho mayo, una fiesta doble en casa. Y se celebra, pero con tiempo, porque sin duda el reloj es, a día de día, con una mismanía, pero desde pequeño. Entonces llegan a comer, y vamos a comer juntos, porque realmente somos unos familiares, nos queremos. Y decimos, bueno, seguimos la dinastía del tiempo justo, del tiempo que se pierde, una verdad, pero Grullo no se recupera. Hay temas que son imposibles de evitar con una mujer, capaz trabajadora, y sobre todo Katia, donde tú hablaste un tema, en que, una palabra, tú dijiste, donde hay dos millones de habitantes. A mí eso me horroriza. A mí me horroriza que cuando yo estudiaba en José Enrique Rodó, cuando se podía estudiar en un colegio público, era un colegio de gente menos que clase media, pues como uno, todos igualitos. Y nosotros estudiábamos que Venezuela tenía 912 mil metros, 50 metros cuadrados, en aquel entonces no le agregaban al rayito a la revillana, y tenía 3 millones 26 mil 878 habitantes. Y era muy buena alumna. Hoy en día Venezuela tiene cerca de 20 millones, que los veo yo, pues, durante mi vida, más de 20 millones, porque nunca sabemos exactamente, temen decirlo. Es una vergüenza, porque hemos crecido más que los países menos desarrollados. Ustedes, dentro de tantas cosas hermosas que realiza el Jacobo Borges, tienen pensado hacer algo por la planificación, que ha sido uno de mis temas de tantos años de trabajo, tú sabes. Ahorita, el 1 de octubre, arrancamos conjuntamente con la Fundación Aledo, un programa de información sobre planificación familiar. Vamos a tener un psicólogo dentro del museo, una biblioteca, películas, toda una serie de elementos para ayudar al adolescente a encontrar su camino. Porque hoy tuvimos una reunión justamente con la Fundación Aledo, y ellas me contaban horrorizadas el alto porcentaje... De las niñas embarazadas. De niñas embarazadas en los colegios de la Parroquia Sucre, que tienen 150 plateles educativos. Me decía Soraya de Razabal, que el último caso fue hace pocos meses, que una niña de 11 años, de cuarto grado, dio a luz. Ahorita va a pasar a quinto grado y va a volver a entrar. Y luego, ellos no lo volvieron a entrar, pero hay una cosa terrible, que al niño no lo volvieron a dejar entrar. Bueno, esto es... Estoy hablando del caso del Peñón, que ya entraron los dos alumnos, que se armó todo un albaroto. Pero ese es el Peñón en el este de Caracas, de familias de clase media alta, con otras posibilidades y otras circunstancias. Estas muchachitas, uno las ve ahorita en época de vacaciones, que cada vez que uno entra al museo, que están agarrando... El museo, además de todo, queda al lado de la parada de camioneticas que va hacia la Guaira. Uno ve la cola de niñitas, de 14, 15 años, con dos y tres muchachitos. Bueno, ¿qué será de la vida? ¿Qué opción, qué futuro puede tener una muchacha? A mí me dio mucho miedo, y quisiera que lo tomaras exactamente en el sentido que yo le digo. Son organizaciones, se les enseña, se les habla, pero cuando tú estás en servicio de terapia intensiva, tú no le puedes dar a una gente una aspirina, porque sabes que con eso no lo puedes salvar. Nunca he dado ese ejemplo, pero me parece cierto. Es tan grave, pero lo que tú me dijiste me llegó más todavía, porque he dicho por una mujer joven que lo vive, que lo siente, que lo mira, porque es Katy y lo ve. Entonces, no se puede decir que... No estoy hablando de ustedes, ojalá hubiera mucha, porque le toca al Estado venezolano tomar grandes medidas, porque nunca, con todo el dinero, suponte que el Fondo Monetario creyera que somos una maravilla y nos diera todo el dinero del mundo, y que todos los países nos amaron, y que eso, mientras la población siga creciendo de esa manera, tan absolutamente loca, no podemos hacer nada. Yo creo que uno... ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, obviamente, pero una de las cosas es informar a los muchachos, informarles que hay maneras de evitar el embarazo, de que si quedan en Estado, que pueden adoptar a sus hijos, que hay otras posibilidades, que ellos tienen posibilidades en la vida distinta. Todavía en Venezuela no hay una ley de adopción. Una gente cree que un niño... Yo los he visto en la calle. Tú sabes que tu hermana y yo hemos recogido niños que tenían un teterito con poco de papelón cuando existía el papelón. Bueno, y que eso es preferible a que una familia que no tenga niños los adopte, los quiera, si una familia adopta a un niño y muchas veces la clase más necesitada son las que tienen más corazón, que tienen dos de tres niños y son capaces de cargar con dos más. Y no hay una ley que proteja eso. Es terrible. Yo creo que justamente una de las cosas que estamos viendo hoy en día, los niños en la calle, es consecuencia del alto número de embarazos de adolescentes y de mujeres solas, que realmente no pueden con los niños que tienen. En la mayoría de los casos los cuidan sus madres. Pero que a fin de cuentas el niño termina en la calle. ¿Tú permitirías lo que hacen en casi todos los museos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, no sé si de Italia? Yo esa información la tengo muy reciente. Venden anticonceptivos. ¿En los museos? En los museos. Claro. ¿Tú sabes dónde ponen la... que si la gomita, la... Bueno, no estaría en desacuerdo si... Si se pudiera. Si se pudiera. Pero eso no puede ser un juguete si no saberlo... Yo creo que al fin de cuentas, como siempre, la base es educación. El informar. Es que la gente sepa las opciones que tiene. Es que... Y justamente yo creo que este programa que vamos a comenzar... Yo quisiera mucho que nuestro canal... Es fundamental. ...sea un medio para enseñarle a las mujeres, porque nada obligado es horrible, nada que se imponga, sino como por la educación, de enseñarle a las mujeres y a los hombres, porque los niños no nacen por generación espontánea, ¿no? Que tengan el número de hijos que deseen o que no los tengan, o los que puedan educar a los que quieran. Porque realmente después... Cuando yo los veo tan maltratados por la vida en Chacao, hace poco, ¿por qué no contar el cuento? Entró Adriana y yo estábamos juntos y íbamos a tomarnos un fresco. Y dos niños le decían, señorita, señorita, me das 100 bolívares. Y la miraban de una manera que... Yo no quisiera que un niño tuviera esa mirada y que uno tuviera que tener miedo de un niño. Yo subí la cosa al carro y seguía a Adriana que estaba buscando el fresco. El problema de los niños acá es un problema muy complicado, terrible. Pero eso necesita muchísima educación, muchísimo amor. Amor por el país. Uno a veces habla con muchachos adolescentes que ya tienen años justamente delinquiendo en la calle, oliendo, pega. No es que la mirada de odio es terrible, el resentimiento contra la sociedad es terrible. Y justamente estamos todos nosotros como sociedad... Pero somos culpables los unos y nosotros. Todos somos culpables. Todos somos culpables. Y somos responsables y todos debemos hacer algo. A mí, Ana, ¿tú qué tienes tanto poder? Porque yo hablo del poder en el sentido del querer hacer las cosas. Ese es el único gran poder. Voluntad. Exacto. Yo se lo dije a uno de mis invitados, me acuerdo hace tiempo, a Luis Enrique Oberto, no me acuerdo a quién, que se impresionó mucho cuando vio la foto porque la foto tiene ese poder tan grande que uno sabe que dice la verdad, que no miente. Claro, hay fotos trucadas. Se lo sabrá. ¿Cómo se llama ese señor? Tan bueno que decía que se robó unos cuantos reales de Venezuela pero que está preso ahora en Estados Unidos. ¿Cómo se llama, Peruch? Orlando Castro. Orlando Castro, que es el gran benefactor nuestro. Mira, bueno, ese señor, bueno, ese señor, por ejemplo, que eso no se puede con eso. Tiene que saber que uno... Tú que tienes, ese es el poder tuyo, es convencer a la gente que a ese señor no le duelen los caballos. No es que no son los caballos, son igualmente, maltratan a los niños, maltratan a los niños. ¿Por qué tú que tienes acceso y convicción al mismo tiempo no pasan cosas por los animales que son los más indefensos? Son tan indefensos como los niños. tú estás hablando del programa de alcaldía y yo creo que justamente Antonio Ledesma ha hecho un buen programa, tiene, acaba de, hace unos meses... Los caballitos son de él. Juramentó una brigada para... Los caballitos son... Me dicen... Me dicen mi carácter, porque son de él. Prodefensa... Toñito Ledesma, es el caballito de los caballitos. Prodefensa de los animales, como te venía diciendo. Y los caballos que están, está utilizando la policía montada, que yo los veo a diario, están en muy buenas condiciones. Yo sé que a ti te molesta enormemente que estén en la... Les duele. Cabalgando. Estoy de acuerdo con la parte de cemento, pero uno ve en el parque los caballos, uno ve, obviamente, el caballo... Yo no ve en el parque central, los policías hablaban con las garbancelas y los caballos a las dos de la tarde, sin agua y bajo el sol. Bueno, no sé si están sin agua, pero en general, los caballos que utiliza la policía montada, que tú los ves en el parque, los cabos, vos que los ves... Nosotros no necesitamos llevar un hombre pero eso es... Yo no estoy en la alcaldía, te estoy comentando que lo que uno ve todos los días es que los caballos están en buen estado, no son famélicos como lo acabas de decir y bueno, obviamente, la foto es terrible porque está el hombre preso a pie y los dos policías a caballo, pero en cuanto a los caballos, no tiene nada que ver con la persona que va presa. Yo te puedo hablar de los caballos porque me he acercado a ellos y les he hecho cariñito y eso porque amo a todo ser que está ofendido y humillado como hablaba Dostoyevsky y hablando de Dostoyevsky vamos a hablar de tu padre tu padre es uno de los seres hermosos grandes escritores grandes que amaban a Venezuela y a Caracas de una manera muy especial tú escribiste el prólogo de un libro donde él hablaba de cada esquina de cada ciudad yo creo que es de los caraqueños que más amaban a Caracas pero fue cronista justamente fue cronista junto con Enrique Bernardo Núñez lo más los que entendieron mejor la ciudad ¿por qué tú no escribes o por qué no escribes generalmente eso? yo sí escribo no he publicado nada pero escribía mucho cuando de adolescente escribía mucha poesía soy periodista por lo tanto fui reportera por seis años y escribía a diario de otra manera de otra manera no hubieras trabajado conmigo escribía a diario y de vez en cuando todavía escribo ya no tanto porque bueno el día a día se me va y ahora ya sabes el internet ya sabes el email bueno además que el museo Jacobo justamente es el primer museo que tiene la página en la su página en la red gracias a CompuServe que nos lo dio de manera gratuita y estamos en internet y estamos intentando llevarle todas esas posibilidades al público que accede al museo pronto mediante un convenio la gente la gente que nos visite va a poder acceder a internet y a todas las miles de posibilidades que eso nos da es tan crees yo estaba leyendo yo estaba leyendo el artículo de Hans Neumann por cierto gran amigo de tu papá de Carlos de Daniel gran propulsor de Cal de la revista y que en estos momentos tiene justamente un problema de salud y él escribía y yo agarré el periódico y el que es reportero fui de parte en parte primero siempre lo puse en la cartelera del museo y yo vi lo que eso producía lo que es el periódico eso no lo puede producir el internet eso no lo vamos yo creo que eso no se va a poder una cosa no es la otra una cosa no tiene nada que ver con la otra la lectura no se va a poder perder el hecho de que uno disfrute un libro vaya pasando las páginas eso es algo que no te va a dar nunca la computadora pero la computadora te da acceso a un mundo que difícilmente te lo puede dar un periódico el hecho de que nosotros podemos buscar la exposición Cezanne en el Museo de Arte de Filadelfia no puede ver lo que se está exhibiendo cómo está inclusive montado la exposición Picasso en Nueva York y que uno ahí en Katia pueda acceder a toda esa información eso realmente es un gran adelanto mira Diana cuando Peluche hace así y yo como lo obedezco eso significa que él ya sabe que la cultura rueda en Pirelli tú fuiste creo que jurado o en todo caso eres constantemente una presencia en la selección nos ayuda nos ha trabajado con nosotros sobre todo son gente como los boobies ¿cómo se llama eso? ¿el boobie? ¿cómo se llama eso? ¿cómo tú pronuncias eso? los baby boomers los baby boomers eso se llama educación ascendente ¿ustedes cómo aprendo? los boobies boomers eso ellos hacen el Salón Pirelli este año es el tercero a ti te merece el Salón Pirelli no son los boomers son realmente los más jóvenes son los menores de 35 años eso te parece una cosa maravillosa el Salón Pirelli se ha convertido en el reemplazo de los Salones Jóvenes en el país y tiene una calidad que tristemente nunca tuvieron los Salones Jóvenes que se venían realizando en Venezuela y se trabaja muy seriamente para hacerlo las dos ediciones las tres ediciones tú sabes porque tú estás informada que tenemos a Colombia que tenemos a Brasil que vamos a hacer los arquitectos y que estamos con el diseño son excepcionales el último Salón Pirelli fue realmente importante y marcó exactamente una referencia en la plástica del país ahora yo no sé si es o no es es más difícil o más fácil porque uno ha leído constantemente lo que pasa que yo puedo hablar de tu padre que si es un escritor realmente de talla hispanoamericana yo podría decir que es una gran trabajadora para decir para unir para unir la frase pero ¿es más difícil ser hijo de gente conocida o es más difícil o más fácil o cómo es? obviamente tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos es más fácil en el sentido que abre obviamente ciertas puertas que uno no pudiera abrir si no tuviera ese respaldo es difícil porque a veces resulta un peso la comparación porque están todo el tiempo diciendo bueno muchas veces creen que uno llega a ciertos lugares o ciertas posiciones porque es hijo de quien es y no porque uno ha estudiado o ha trabajado o realmente se ha forzado en lograr lo que el puesto que uno tiene ayuda yo creo que ayuda obviamente lo que decía antes es abrir puertas ahora lo que uno hace después de que le abran esa puerta ya es problema de uno pero como durante antes de esa apertura puesta es decir mientras es adolescente mientras es bueno a veces es difícil porque justamente a uno lo están señalando mira tú eres hijo de tal persona tú debes estar acá porque son dificultades porque los padres no siempre son muy queridos los padres no pueden ser muy conformes uno lleva justamente uno se agarra los amigos y los enemigos de los padres siendo o no conocidos porque pero si son conocidos obviamente son más los amigos o más los enemigos dependiendo de los padres ¿cómo son los tuyos? yo creo que tengo muchos amigos y que los he heredado de ti también tienes personas que a quien no les gusta no me digas de verdad yo era monedita y digo ¿qué cosa? si tú me vas a enseñar eso que dicen que la educación ascendente es una maravilla pero creo que tienes más amigos y gente que te aprecia que justamente gente que no te quiere eso es lo que llaman amor de hijo ¿no verdad? amor de madre amor de hijo creo que es verdad y de mi papá también creo que hay tanta que es enorme es de una importancia la gente que lo admira y desconozco si existe alguien que justamente que no lo quiere y que justamente que como comenzamos hablando de la juventud nadie quiso darle más a la juventud más posibilidades de expresarse en cualquier manera que Guillermo Menezes yo soy una admiradora de su persona de su obra y de los hijos que él hizo ha ayudado por mí ahora quiero decirles algo yo creo que la raza mejora ¿no es? que como que está mejor ¿no? 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 Gracias.